Hola, mi hijo, ¿cómo estás? Felicitaciones por tu cumpleaños que vas a cumplir cuando pasa mañana. Te extraño mucho, mi hijo, te quiero mucho. Felicitaciones para todos y que Dios lo bendiga, lo acompañe, lo cuide y lo libre todo poderoso, a su hijo, a su esposa, a su familia, que lo vea bien y le quiera que ande. Hola, hermanito, ¿cómo estás, mi vida? Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga grandemente y poderosamente. Que cumplas muchísimos, muchísimos años más de vida para compartir en familia. Pásalo genial al lado de tu hermosa familia. Besitos y abrazos. Te amo mucho, mis reyes hermosos. Bendiciones. Feliz cumpleaños, Dios. Que Dios te guarde, te acompañe, te guíe por un buen camino, te bendiga. Te queremos mucho, te pasen un muy, pero muy feliz día. Bendiciones. Hola, tío, espero que le esté pasando muy bien su día. Quería mandarle este mensaje para desearle un feliz cumpleaños. Que espero que este año sea lleno de bendiciones para usted y para su familia. Que Dios lo come bendiciones, mucha abundancia y muchos éxitos. Espero verlo pronto para celebrar. Hola, hermanito, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Felicitaciones por ser el día del maestro. Que Dios te siga dando inteligencia y sabiduría y te cuide mucho. Que Dios, pues, esté contigo a toda hora. Besos y un abrazo. ¿Qué hay para hoy? ¿Qué les brinde? Mi hermanito, quiero desearte un día lleno de felicidad, de dicha, de prosperidad. Deseo de todo corazón que mi Dios te regale sabiduría e inteligencia ante todo salud. Me siento orgulloso de tener un hermano como tú. Cada día te admiro más. Tú eres mi herve. Desde muy pequeño aprendí a quererte, amarte y a extrañarte desde la distancia. Siempre cuentas conmigo y te llevo en mi corazón. Tú haces parte de mi vida. Un abrazo bien fuerte. Hola, hermanito, ¿cómo estás? Felicitaciones. Que Dios te bendiga y cumpla muchísimos años más. Te quiero mucho. Chao.